Hello, familia Sensi, ¿cómo están? Espero que fabulosos. Bienvenidos a Transmisión del Grupo Movimiento Mensual México. Oigan, traigo los dentes sucios. No veo bien. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? Saluden, saluden. Si me estás viendo en vivo, ponme hola. Y si me estás viendo en replay, ponle replay. Ahora Transmisión, me queda la boca checa, ¿no? Me quedo mal pintada. Déjame ver si puedo etiquetar a algunas personas. A las Gaby's. Y a la otra Gaby. ¿Qué? Y a la otra Gaby's. Hola, buenos días, buenos días. Saluden. Estoy etiquetando a las directoras. Buenos días, buenos días. Saluden, saludan. Y, infante, espera. Ok. Hola, hola, buenos días, buenos días. Bueno, entonces el día de hoy vamos a platicar de cómo darle seguimiento a la anfitriona y a sus invitadas, ya que ustedes hayan enviado los party packs, ¿ok? Para ese fin, no me siento orgullosa de este tracker que hice, pero la verdad es que lo hice rápido. Ustedes lo van a hacer mejor que yo, ¿me queda claro? Entonces, hagan algo que sea cómodo para ustedes y que estén cómodos y bien cómo lo están haciendo, ¿no? Entonces, yo me hice una carpeta. Me hice una carpeta. Estas las compré bien baratas, como $17 pesos, en el Office Depot. Y, como tengo la Cricut, pues, todo quieres personalizarla. Entonces, ahí le puse este, fiestas, ¿sí? Y le puse también fiestas ahí. Pero no importa, o sea, realmente tú puedes utilizar hasta una, este, una carpeta amarilla. No pasa nada, ¿ok? Entonces, aquí adentro tengo mis trackers para darle seguimiento a la anfitriona con sus invitadas, ¿ok? Les digo, la verdad es que no estoy orgullosa de este tracker. Se me hizo muy feo, pero es lo que tenía para imprimir rápido. Ya no me daba la cabeza para diseñar algo más. Y esto fue lo que hice, ¿ok? Entonces, por un lado, necesitas tener la información de la gente que se registró ya en tu Google Forms, ¿ok? En la misma Google Forms, desde tu vista, o sea, no desde el link que le pasas a las anfitrionas para que registren a la gente, ¿no? Bueno, en donde tú creaste tu visor, o sea, a través de, que entras por tu correo electrónico y así, necesitas entrar ahí y hazte cuenta que hay dos apartados. Uno es la parte donde hiciste las preguntas y si te das cuenta, enseguida dice Questions, que son Answers, que son las respuestas. Si le das clic ahí, te va a arrojar todas las respuestas y luego hay un cuadrito verde que tiene como una cruz, es decir, que Excel. Si tú le das clic ahí, te va a descargar el archivo Excel. Bueno, te lo va a mostrar en Excel. Y lo que tienes que hacer ahí ya es descargarlo. Te vas a File, File o Archivo. Le das clic ahí donde dice Download, Download. Y le vas a dar clic ahí para descargar. Entonces, ya vas a tener el archivo en Excel en tu computadora, ¿ok? Entonces, ya que lo tengas, lo vas a, pues, lo puedes tener ahí electrónico o lo puedes imprimir si tú quieres, como yo ando mucho on the go, no traigo siempre la computadora conmigo. Lo imprimí para poder ahorita más de rato estar metiendo la información de los contactos a mi celular. Entonces, te va a mostrar algo así, o sea, te va a mostrar cuándo se inscribieron, el nombre de la persona, en este caso, pues, el mío es el WhatsApp y el nombre de su anfitriona, ¿no? Entonces, me voy a dar la tarea de alimentar mi celular con esta información. Pero, a su vez, ya tengo aquí, este, puse anfitriona QR, ¿cuál es su nombre? En este caso, es Caramón Jardín. Y le puse, llenó la Google Forms, ya la llenó. Luego, entregó party packs y ya le vi que el día, el día 9 le llegaron los party packs a ella. Cerramos fiesta, es el número 3, ¿ok? Y aquí voy a poner otra fecha. Y aquí puse, la verdad es que esto fue un papel adhesivo, entonces, lo imprimí y lo recorté y se lo pegué ahí. Entonces, son sus invitadas, ¿sale? Y aparte, cada una tiene una casilla, ¿sale? Entonces, su casilla es de, recibió su party pack. Entonces, esta va a apoyar para lo mirarla cuando ya lo haya recibido. Luego dice, notas. Esto va a ser para apuntar cualquier cosa. Este, ¿sabes qué? Me dijo que le gustaban aromas florales. O, ¿sabes qué? Me dijo que le hablara hasta la próxima semana. O me dijo que este fin de semana iba a tener tiempo. Lo que tú quieras. O sea, es como un espacio blanco para que tú escribas lo que quieras. Y luego, la última, la última es de pedido. También para palomear si hizo pedido o no, ¿ok? A mí, personalmente, creo que me va a servir mucho esto para darme cuenta de mi rendimiento y de mi eficiencia. O sea, yo no soy, yo estoy probando con muchas ganas este sistema, pero no me gusta tirar dinero a la basura. Yo creo que nadie, ¿verdad? Entonces, no puedo saber si me funciona si no me mido. Entonces, no puedo saber si este sistema QR me funciona a mí si no sé, a final de cuentas, de cuántos party packs que entregué generaron un pedido. ¿Ok? Entonces, lo voy a poner palomita de pedido y de cuánto fue su pedido para, a final de cuentas, hacerle la cuenta a la anfitriona para que pueda generar sus regalos. ¿Ok? Por eso es muy importante que tengas un método. El método que a ti te haga sentir más cómodo para poder llevar a cabo tu seguimiento de tus party packs. O sea, tienes que saber con certeza dónde está ese party pack. ¿Ok? Ese party pack ya fue entregado, si no, ¿cuándo va a ser entregado? ¿Sí? Y si ya fue entregado, y es normal que ellos no se comuniquen contigo. Créeme que es normal. ¿Sí? Pero tú te vas a comunicar con ellos. ¿Ok? Y ya que entradas una conversación con esa persona, ponerte de acuerdo con ella de cuándo la vas a volver a contactar. Y darte cuenta si ese party pack, a fin de cuentas, resultó o generó en un pedido. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo le voy a hacer, Itzel? ¿Cómo voy a hacer el contacto? ¿Cómo le voy a decir a la persona? ¿Sale? Entonces, lo primero que vas a hacer, obviamente, digo, a mí todas las anfitrionas que ya recibieron sus cajas con party packs, ya me mandaron mensajes de que, ay, está bien padre, llegaron padrísimos, ¿no? Entonces, yo ya sé que ellas ya recibieron sus party packs, es lo primero a la anfitriona. La primera pregunta que yo le voy a hacer, obviamente, es, oye, ¿llegó todo bien? Te dicen que sí. Perfecto. Acuérdense que en el paquete de la anfitriona va una hojita que dice, por favor, ayúdame a entregar los party packs lo antes posible porque se puede derretir la cera. Eso es lo que yo puse en el mío y creo que se los compartí aquí o en donde. Bueno, entonces, sepan que yo le puse eso al paquete de la anfitriona, ¿no? Aquí tengo un paquete de anfitriona, pero ahí ya no le puse porque, como yo los voy a entregar hoy mismo, este es un paquete para anfitriona. Yo lo hago diferente porque le pongo su nombre. Ya sí sé que este es el de la anfitriona y todos los demás son iguales, ¿no? Al de la anfitriona le estoy poniendo algo diferente porque le pongo muestras un poquito más deluxe. O sea, le pongo, le puse un Sensi Soak, le puse de cremita de cuerpo y gel de baño y le puse una esencia circular. Porque esta amiga me conectó con cuatro personas, o sea, realmente no fue tanta gente. Entonces, por eso yo no le puse una barra. Si ella me hubiera conectado con 10, le hubiera puesto la barra, ¿ok? Entonces, le puse una esencia circular, eso fue su regalo. Y como yo voy a entregar, o sea, es un hospital, entonces se lo voy a entregar a ella y ahí mismo se lo voy a entregar a sus chicas. Entonces, ¿qué les iba a decir de esto? No necesité ponerle esa tarjetita de por favor, entrégalas rápido, ¿sí? Porque yo las voy a entregar en ese mismo momento porque las doctoras están ahí mismo en esa área. Pero bueno, mi tarjeta dice, por favor, ayúdame a entregar los party packs lo antes posible ya que la cera se derrite, es lo que dice, ¿no? Entonces, cuando ya me dice la anfitriona que ya le llegaron los paquetes, le digo, perfecto. Pero la primera pregunta, bueno, segunda pregunta después de ver que todo está bien. ¿Cuánto tiempo crees que necesites para entregar todos los party packs? ¿Sí? Entonces, hay gente que te dice, oye, ¿sabes qué? Algunas se me quedan lejos, yo creo que esta semana ya todas lo van a tener, ¿ok? Entonces le digo, ah, perfecto, porfis. Y fíjate bien, ese es el tercer mensaje. Es, porfis, asegúrate de decirles que me manden WhatsApp cuando los reciban para registrarlas. Ah, ok, sí, creo que sí, por favor. Y aún así, créeme que no te van a mandar WhatsApp, ¿ok? Entonces, si estás esperando así de, ay, pues para cuándo me manden WhatsApp, no va a pasar. O sea, aquí requiere mucha educación la gente. O sea, de cada, yo me estoy dando cuenta que de cada seis a ocho party packs, dos personas me están mandando. O sea, como un 25% de la gente me está escribiendo, ¿ok? No importa, yo les voy a mandar mensaje porque ese es mi trabajo y porque obviamente esos party packs cuestan y no los quiero tirar a la basura, ¿ok? Entonces, ya lo que sigue, yo ya me comuniqué con la anfitriona y me espero el tiempo que ella dijo que los iba a entregar. Ya que me di cuenta que, no sé, me dijo, entre hoy y mañana los entrego, yo para pasado mañana ya mandaría el mensaje a las clientes, ¿ok? Voy a volver a mandarle mensaje a la anfitriona y le digo, oye amiga, ya entregaste todos los party packs para poder mandarles mensaje a las personas. Y te dicen, sí, ya los entregué todos, perfecto, muchas gracias. Entonces, yo me voy a ir de una por una de las personas que se registraron y les voy a mandar un mensaje que diga, hola, hola, Anayeli, ¿no? Este es el primer mensaje. El siguiente mensaje es, buenas tardes o buen día, soy Itzel de Sensi. Tu amiga, Carolina, te dio un party pack de nosotros. ¿Cómo estás? ¿Sí? O sea, me estoy presentando, o sea, esta persona soy yo, tengo tu teléfono porque esta persona me lo dio, o sea, es una amiga tuya, y estoy saludándote, ¿ok? Y ya la persona va a decir, hola, súper bien, sí, whatever, ¿no? Perfecto, perfecto, solo paso a preguntar si tienes alguna duda sobre la dinámica que estamos manejando. Y ya que te diga, no, todo está bien, me voy a dar tiempo a revisarlo, whatever, o no, todo está bien, no tengo problema, no tengo dudas, ¿no? Perfecto, ¿cuándo te gustaría que te escribiera? No, ¿cuándo podrías revisar tu paquete para poder escribirte y platicar sobre dudas o comentarios que tengas al respecto? O sea, tú ya estás diciéndole en este momento, ¿cuándo nos vamos a volver a mandar mensajes? ¿Sí? ¿Sabes qué? Para el fin de semana creo que puedo checar toda la información y oler todo lo que trae el paquete. Perfecto. Entonces, yo el fin de semana me pongo en contacto contigo. Mientras tanto, te dejo mi contacto, fíjese bien. Yo me tengo guardada en mi celular, o sea, yo me tengo guardada en mi celular como Itzel e Ilse, el teléfono, mi propio teléfono. Así como cuando la gente se guarda su propio teléfono para saber su teléfono porque no se lo sabe, así. Entonces, este, y tengo también, el teléfono te permite poner correo electrónico, te permite poner redes sociales, creo. Bueno, whatever. La cosa es que yo tengo ahí toda mi información y se lo paso como si fuera contacto, de tal manera que ella puede añadir contacto muy fácilmente, ¿ok? Te dejo mi contacto para que me guardes por si tienes alguna duda antes de que yo me ponga en contacto contigo, ¿ok? Si no, platicamos ese día. La intención es poder hacer el pedido todos juntos para que el costo de envío se disnuye muchísimo, ¿ok? Ok, está muy bien. O sea, yo ahí no le estoy diciendo por si quieres pedir algo, no. Yo estoy diciéndole, se va a hacer un pedido y ustedes se van a beneficiar por el costo de envío si se cierra o se hace junto ese pedido, ¿sí? Para que no piense que tiene todo el año para revisar el party pack, o sea, ¿sale? O sea, si ella me dice, no, es que whatever, no sé qué. O sea, si me dice que, en mucho tiempo, ¿no? En el día, oye, este, habría forma que pudieras revisarlo antes porque fíjate que estamos tratando de hacer que el pedido salga junto para que ahorren el costo de envío. O sea, te tiene que quedar muy claro que quien pone las reglas del negocio eres tú. Eso es lo primero que te tiene que quedar claro. Lo segundo que te tiene que quedar claro es que va a ser normal que haya party packs que lleguen a personas que son semillitas cebadas, cuetitos cebados, ¿no? O sea, gente que no va a pedir. O sea, eso te tiene que quedar clarísimo, ¿sí? Pero cuando tú haces tu métrica al final del día o al final de tu estrategia, que peco mi pelo. Cuando tú haces tu estrategia al final de tu estrategia, cuando tú haces tu métrica al final de la estrategia, debe ser positiva. Si tú mandaste 30 party packs a diferentes clientas y de esos 30 party packs por tu estrategia no adecuada o porque la anfitriona no eligió adecuadamente a sus top que pudieran altamente ser clientes de Sensi, resulta que solamente tres personas pidieron y pidieron una cosa así y una baba de nada. ¿O cambias el método? O sea, ok, entiendo que el sistema así funciona porque le está funcionando a otras personas, pero no me está funcionando a mí. ¿En qué estoy? ¿En qué parte del proceso estoy errando? ¿Estoy errando en la parte del proceso en la que estoy casi casi regalando o suplicando a la anfitriona para que pueda hacer el evento? ¿O estoy errando en el que no estoy siendo clara con la anfitriona para decirle que deben ser personas top que con certeza van a amar Sensi? ¿Sale? Hay gente que me dijo, tengo una lista de 20 gentes y yo, elige tu top 10. O sea, elige tu top 10. No te voy a mandar más paquetes. ¿Sale? Este... O bien, ya que llegó, ya que le llegaron los party packs, me desentendí y esperé que el universo me las mandara de regreso. O sea, ¿qué parte del proceso es el que me está fallando? ¿Sí? O no me comuniqué adecuadamente con la anfitriona. O no le di el seguimiento que yo quedé que le iba a dar a la clienta. Y por todas estas circunstancias, no generé la venta. Por ejemplo, hay, hubo una persona que ella me mandó, me dijo, ya me llegó mi party pack. Dijo, perfecto, ¿tienes alguna duda sobre la estrategia? No, cualquier cosa, ella me comunicó con su amiga, ¿no? Y yo dije, está bien, pero ni madres. O sea, obviamente también yo le voy a mandar mensaje. ¿Sí? Yo también le voy a mandar mensaje. Entonces, le voy a mandar mensaje de otra vez este viernes para preguntarle, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, ¿tuviste oportunidad de ver tu paquete? ¿Hay algo que te ha llamado la atención? ¿O hay algo que te amaste y te gustaría probar? ¿Sí? Ahí ha habido alguna de esas personas que desean inscribirse. Bueno, esa es mi estrategia. Yo sé que otras líderes y otros consultores lo están haciendo diferente. Hay consultores que sí lo están haciendo con fines de reclutamiento. Que dicen, ah, bueno, si te quieres inscribir, te regalo los party packs. Y yo te puedes inscribir y te convierto en la reunión. Yo personalmente no lo estoy haciendo así. Mi estrategia de reclutamiento no necesita mi estrategia ITSEL. La estrategia ITSEL, yo no requiero regalar nada para que la gente se inscriba. Yo no creo, mi filosofía de vida no es regalar así. Yo, lo que yo regalo es mi tiempo, la forma en la que yo educo, mi liderazgo. Pero no regalo party packs, ¿ok? Yo, ITSEL. Y si alguien más lo está haciendo diferente, está perfecto. Tú sigues lo haciendo como funcione para ti. Mis party packs son para nuevos clientes. Entonces, si tengo una persona que me dice que le interesa inscribirse, pero quiere los party packs, yo soy muy clara con ella de decirle, oye, esa estrategia es para que me contactes con nuevos clientes para mi negocio. Si tú te quieres inscribir, esta no sería la estrategia para ti. Eso es lo que yo le explico. Y si la persona me pregunta por qué, yo sí le digo, porque los party packs tienen un costo, ¿sí? Y obviamente ese costo se absorbe cuando el cliente hace la compra. Entonces, si tu intención es inscribirte, yo no podría ofrecerte esta estrategia. Fíjate bien, yo le dije, yo no podría. No quiere decir que otro consultor no pueda, ¿sí? Otro consultor puede y le puede hasta regalar cosas. Y le puede decir, si te inscribes conmigo, te voy a regalar. Pero esa no es mi forma de trabajar. No es mi forma de reclutar. Lo que yo regalo es mi tiempo, mi liderazgo y mi capacitación. No regalo productos, ¿ok? Entonces, esto es más o menos como la estrategia que yo estoy utilizando, ¿sí? Entonces, esas dos personas que me dijeron, no, pero la verdad es que no tengo dinero para inscribirme y prefiero vender, que mis amigas lo conozcan y quizá ya en el futuro yo me inscriba. Ya quedó claro que esos van a ser mis clientes mientras ella se inscribe. Y yo tengo problema que después su cliente sean de ella. No hay problema, obviamente ella se va a inscribir y obviamente la gente va a preferir comprarle a ella. No tengo problema. Pero mi estrategia de los Perry Packs es para tener clientes, ¿ok? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. ¿Tienen alguna duda? No vi mensajes ni comentarios ni nada. No sé si no me comentaron, no me aparecieron. Ah, sí, ya, no me aparecieron. Bueno, buenos días. Mi duda, dice Daniela, es ayer entrega a una anfitriona y entregará en estos días. Acaba el domingo. ¿Ese sería el día de contactar a todas? Sí, o sea, puedes contactar el domingo. O bien, este, si ella te va diciendo, ay, entrega a estas tres, pues a esas tres les puedes mandar mensaje. Pero si tú decides, ¿sabes qué? Les voy a mandar, hasta le puedes decir a la anfitriona, les voy a mandar mensaje cuando ya le hayas entregado a todas para que ella también le diga a sus invitadas. Oye, la muchacha les va a mandar un mensajito ya que haya entregado todos los paquetes para ver si algo les gustó, que les gustó, guara, guara, ¿ok? Entonces, mi recomendación para ustedes es que ustedes den por hecho que va a salir venta de esto, ¿sí? ¿Por qué no saldría? De salva. No entendí, amiga. Este, ¿por qué no saldría venta si le estás dando un abanico de posibilidades para elegir, ok? Si no sale venta, dos. Tú no estás dando un buen seguimiento o la otra es que tu anfitriona no eligió adecuadamente a sus top 10, ok? Y entonces, si tu anfitriona no eligió adecuadamente a sus top 10, dos cosas. O le casi rogaste para que fuera su anfitriona y puso cualquier persona en la lista. O bien, ella, pues, no le pareció que tuviera que ser realmente un top 10 y eligió a cualquier persona al azar con tal de obtener su party pack. Que pueden ser ambas cosas, ¿no? Entonces, esos son el tipo de cosas que tú tienes que ir analizando para que no te vuelva a pasar tu próxima vez, ¿sí? Para que cada vez, por ejemplo, puede ser, ¿sabes qué? Este primer fiesta que tuve de las 10 paquetes pidieron 3. Pero fui refinando mi sistema. Fui refinando mi sistema. ¿Por qué? Porque, oigan, los party packs requieren dinero, esfuerzo y tiempo. Entonces, no tiran todo ese esfuerzo a la basura si no blindan su sistema, ¿sí? Entonces, ya ves la siguiente y esta persona, le explicaste mejor qué era lo que esperabas de ella. Ella eligió adecuadamente a sus top 10. Le diste un buen seguimiento a ella. Le diste un buen seguimiento a los clientes. Y, bang, de 10 party packs, 8 pidieron. Bien, o sea, tu sistema está blindado. Quiere decir que está funcionando. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de que hay más éxito? Bueno, pues tu siguiente fiesta, no solamente 8 pidieron, sino que el costo de ticket por cliente incrementó. ¡Wow! ¡Bien! Estás haciendo las cosas bien, ¿sí? Si tienes algunos eventos que son porquería y, pues, la verdad es que no salió venta de ahí, no sé qué, aprende. A ver, ¿qué hice? ¿Qué hice con esta anfitriona? ¿Qué fue diferente con ella que no me funcionó adecuadamente? ¿Sí? Esa es la recomendación que yo te haría. El no desistas y digas, ay, chica. ¿No? Sino que más bien sea, ¿cómo puedo mejorar este proceso, no? Porque, ¿qué manera tan rica? Digo, mucha gente compra de lo que tú le recomiendes. Pero, ¿cuánta gente se está quedando en el límite y no compra? O sea, porque son personas que necesitan, son kinestésicas, que necesitan probar, que necesitan oler, que necesitan sentir las texturas de las cosas. Y porque no estábamos dando ese tipo de servicio anteriormente, pues, se quedaban ahí, ¿no? Yo tengo clientas que, tengo pocas, pero tengo algunas clientas que no me compran si no huelen el producto antes. O sea, yo, yo personalmente digo, pues, es solo fragancia, ¿no? O sea, es solo fragancia. Pero hay gente que es solo fragancia, no. O sea, si no es el aroma específico, el ideal para ellas, las marea, no les gusta, les da dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, son personas que prefieren no comprarte, ¿no? Entonces, háganme saber si tienen alguna otra duda o comentario o algo en las que, en que los pueda apoyar con un poco de información. Voy a dejar, si me lo permite, aquí mismo en el texto del título del video o bien en los comentarios, este texto de cómo les digo a la anfitriona y cómo les digo a los invitados, todo ese rollo. Pero básicamente es lo que les dije en palabras, ¿no? Entonces, es lo que tengo para ustedes el día de hoy. Por favor, compartan con sus equipos para que estén enterados de qué es lo que sigue ahora. Y, pues, que terminemos teniendo fiestas QR muy, muy, muy exitosas. Que tengan un fabuloso día y nos vemos el próximo. Bye, bye.